Dio inicio a la entrega de 825 acciones en el estado, con una inversión de un poco más de 17 millones y medio de pesos. Estas son, nos va a permitir construir 825 viviendas, 740 son cuartos adicionales a la construcción que ya existe en cada vivienda y son 85 pies de casas prácticamente, entonces eso nos va a permitir atender uno de los renglones con mayor necesidad que existe en el estado de Sinaloa y en lo que se refiere a los recursos que ahorita se han atendido, se han entregado 40 apoyos de vivienda a agentes de Mocorito a través de la gestión que hizo Antorcha Campesina a la delegación de Sedatu. Es una derrama, repito, de un poco más de 17 millones y medio de pesos que la delegación de Sedatu en Sinaloa ha dado inicio.